Compañero, ya puedes empezar a hacer las putas maletas agarrarte los huevos e irte a tomar por culo porque rpv y fetiche 13 van a ir a por ti R.P.U. me fue chica, R.P.U. me fue chica R.P.U. me fue chica, R.P.U. me fue chica Me suda el nabo quién eres más, quieres demostrarle que lo despieres Bajo qué criterio, lárgate, en este hemisferio está la crema Por qué está Joel, por qué yo soy él, por qué lo es yo, por qué entienden él A putos de seres le prenden fuego hasta que arde todo aquel R.P.U. me dice que en Tarraco el Hip Hop es un pastel R.P.U. me dice que no te subo todo en internet R.P.U. me dice ser que no son yo, ciego de rock y un micrófono en monago que me va el fotito puro, pero puta buena lo baila, cabrón Súbalo, que no pare, que no pare, no Súbalo, que no pare, que no pare, no Súbalo, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Pero esta mierda, solo son cerdas que tiran de la cuerda Si Petitche lo suelta, ya no creo que vuelva Yo soy yo, tú eres tú, hablas mucho, no digo ni mu MC a la carta MC de menú, yo una Guinness y tú un champú Tú, tú eres el tema tabú, yo hablo claro, no como tú Escupo en tu cara y tu gorra fubú, voy a por ti y a por toda tu crew Puto muñeco, te hago vudú, con tu camisa y tu canesú Yo sé que el panda, tú el bambú, toda la secta me llama gurú Tengo razón, cuando yudú, tú que razón y yo que arduú Tengo que navegas con guanadú, no me la pegas ni con super blue Borre quito como tú, yo te la quito, me llamo Gafú Tú eres un tema de pop de Malú, yo soy la mano de DJ Babu A farlopero, Colombia o Perú, dedicación para hindú, tú Siempre te giñas y yo para las niñas, soy zumo de piña con el Malibú Sabes que sí, que sí, voy a por ti, por ti Llama a tus compis, sonaja de aquí, de aquí Si es que sí, van a por ti, llama a tus compis, fake MC Si es que sí, van a por ti, llama a tus compis, fake MC R.P. un go'oazzo chicha, R.P. un go'oazzo chicha R.P. un go'oazzo chicha ¿ixOTR. textora ¿xOTR.? R.P. un go'oazzo chicha , R.P. un go'oazzo chicha Verás que sucede, mi ejército ataca en forma de semen Si no, todo amita, la chica no explica a su novio lo que hace por falta de pene A mí no me conmueve, tu estilazo no tiene, tu estilazo me entiende Y una buraco nos rea, aprende del menda, golpea por sorpresa, se carga la mesa Se flipa esto, el gran maestro, ya no está muerto tantos días Con la boca un petiche, piden que despirque, va a haber quien fije Vamos a por ti, sale tu escondite, ¿quieres MC? Venta mi convite, tengo el don, pongo mi campeón Can de dos en dos con gran precisión Vienen a por ti, que vienen, ya no hace falta que tienen Ponte el traje, den bolas pa' mí, tu boca en succión a me ayudas a vivir Baja ese litro de un trago infeliz, coño jico chive que es canadín Si enseñan a Z, te ayudo elegir, RPV y fetiche pa' ti Vienen a joderte el culo, vienen a joderte el culo Calma, que te estongo a explosión, tema, que abrirte el buzón Crema, pariñita del bon, cilindro del bueno, escamita huevón No existe remedio en nuestra destrucción, caraco baila en su culo sanón Tequila, sal y limón, tequila, sal y limón Segurada, no busque que el trejo está dentro, no paga la entrada, siempre hay un momento No me voy a perderse, no me avanzan malentos, se tragan sus babas por pollas de miestro Po, 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 peña del barbe, po, 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 puño sal ayer Po, 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 tu grave de acá te promete, no cumple nomás que se alarguen Sabes que sí, que sí, van a por ti, por ti Llama a tus compis, zonaja de aquí, de aquí Si es que sí, van a por ti, llama a tus compis, vente aquí Si es que sí, van a por ti, llama a tus compis, vente aquí Buena a por ti, compañero Buena a por ti, experto, barco, cuba Buena a por ti, barco, aquí Buena a por ti, barco, cuba Buena a por ti, barco, cuba